Con 55 votos, diputados de ARENA, FMLN, PDC y PCN acordaron citar para el próximo martes a la ministra de salud y al presidente de ANDA para que informen lo ocurrido con la contaminación del agua que sirve ANDA. El punto generó una discusión de casi dos horas en la asamblea legislativa con críticas para el gobierno por la forma en que manejaron la situación. El presidente de ANDA además está citado para la comisión de obras públicas del próximo lunes con el mismo propósito.